¡Misión de empezar! Es la versión de PC que sacaron Sí, yo creo que este viernes, niña, no estoy 100% seguro Pero lo más seguro es que sí Eso lo podría confirmar a lo mejor mañana Porque no he hecho lo de las alertas Estuve configurando lo del micrófono Para ver qué tal se escuchaba Entonces, de verdad, si se oye un río de fondo Lo que sea, díganme, por favor Díganme, díganme, díganme En el 10 millones va, Hugo Si te esperas hasta que lleguemos, me parece perfecto Hay que cargarse a estos vatos Y sí me da Según yo estaba cubierto, ¿no? Hay que romper esto Buenísima ¿Este chamaquito no hacía algo? Creo que no A ver que baje ¡Baja! Abuelito Ahí está ¿Qué vas a estar? ¿Desde cuándo se dice Brasil a Puebla? Eh, espérame Carol El especial puede ser que sea este viernes No estoy seguro Necesito configurar cosas primero Pero es probable que sí sea este viernes Ya con el micrófono y todo Ya todo mejor, ¿no? Nada más tengo que tener las alertas Este... Ya preparadas Para que funcionen Porque si no, no tiene mucho chiste E igual quiero hacer un contador Un contador que... De 10 horas que vaya disminuyendo Y ver si puedo volver a configurar Lo del extensible A ver, ¿qué onda? Y sí, se me hace mucho más fácil Este nivel que otros Aunque no lo hemos terminado Me hace más fácil este que los demás Ahí está el camello Espérate Cuidado aquí Eh, ¿se escucha más claro? Vea que suba tantito ¿Qué pasó, niña? ¿Por qué? ¿Por qué, F? ¿No vas a poder o qué? ¿No me dijiste que, Hugo? Espérate Ahí está Perfecto Hace rato me dijiste Que ya había pasado Y ya no me dijiste ¿Qué pasó? Ahí está Perfecto Pero se escucha diferente ¿Pero mejor? O sea, ¿se escucha Como lo que cuesta? O se escucha Muy parecido al otro El otro micrófono Me había costado Como 600 pesos Y este me costó Eh, 3 Entonces espero Que se Que se escuche Como debería A ver aquí Rápido, rápido Hay que quitarse Al rojo Yo creo Y caen los demás Maravillosa jugada Si llegamos Aquí es el final ya Listo Hay que quitarle La mayor cantidad de vida Que podamos Antes de que empiece A bajar la gente Eso es lo difícil Yo creo Tienes mucho trabajo Uy ¿Y a qué hora llegas? Es que yo creo Que es más factible Hacerlo un viernes No estoy seguro Pero yo creo Que sería lo más factible En vez de hacerlo Sábado Yo creo No voy a poder O sí Creo que el camello Se quedaba Eh Ah no ¿Cómo que no? Si ya me habías dicho Lo de MrBeast ¿Y por qué no compro Puebla? A ver Ahí estamos Rápido, rápido, rápido Rápido ¿Cuánto le quedará de vida? Ojalá me dijera Como más o menos Cuánta Me va a dar Para que me movía ¿Cuánta vida tenemos? Ok, bien Sube, 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 sube Ahí está Ya no le debe quedar mucha Ya no le debería quedar Ahí está Creo que se buggeó Porque me dio en el aire Y a la vez se acabó La misión y la pasamos Así que GG Ahí está Primera misión de este No me acuerdo Cuántas misiones tiene el 2 El 1 tenía 6 Y este No me acuerdo cuántas tiene Debe tener a lo mejor Un poco más Me dieron 100.000 Por el camello Perfecto, ¿no? Porque Puebla está en México ¿Y qué tiene? ¿Por qué no mejor Compra Puebla En vez de comprar Brasil? Ahí está Vamos a la segunda misión Uy, qué buena misión Esta es la buena A 8 y media de la noche Aún así alcanzas a llegar Niña Alcanza a llegar Al final Aunque sea un rato A ver Igual no sabemos Puede ser que dure Más de 10 horas Si Si lo hacemos Extensible también Uy, me hubiera quitado A los de afuera Antes de entrar aquí Yo creo Creo que ese no se puede jugar Tú, Karol En directo me refiero Creo que no se puede Ahí está ¿Cómo se hacía Para que ellos Se excavaran más? No me acuerdo, ¿eh? Había una manera, ¿no? Y ahí está Ahí te sacan objetos Ni idea, la verdad Pero así no tiene chiste Y no tienes internet En el trabajo Aunque sea para que lo tengas De fondo Porque si no ¿De qué manera? A ver que venga Ah, qué buena parte La de las momias Cómo me gusta Se podía ir por arriba También, ¿no? ¡No! Bueno Pero las momias Ah, no Las momias No son las que vomitan Ah, ok Me dieron un antídoto Listo Aprovecho, Hugo Ah, por arriba Por la temática Carol, si no me equivoco Ya me lo habían recomendado Y ya lo había investigado Y creo que por la temática No se puede Ahí está Y ahí se me cayó Algo que no pude agarrar Qué mala suerte ¿Tienes o no tienes Este Internet ahí en el trabajo, niña? Cuidado con este Solo se puede por arriba No se podía por abajo Ay, que no me transformen Listo Espérate Vamos a agarrar esto también A ver si podemos Irnos con más puntos En esta ocasión Que en el uno Ahí está Que se acerque Abajo te dan un diamante Uy Y si me transformó Vamos para acá Ahí está Y sale otro Luego, luego ¿Cuántos van a salirme? Baja, abuelito Ahí estamos Perfecto Ahora sí Maravilloso Agarramos esto Ahí está Pensé que me iba a alcanzar A transformar, eh Pero no No le dio tiempo Ahí está Perfecto Agarramos estos Y listo Perfecto Qué juegazo Metal El Duk 12 Juegazo A esta se le podía romper La mochila ¿No? Y te dejaba cosas Ahí está Y el jefe de aquí Es el que iba escalando ¿No? El que escalaba La torre Perfecto Había una manera De agarrar esto ¿No? Ahí está Uy, hay que quitarse Bien Perfecto Aquí creo que no podías llegar Directamente Tenías que venir por acá Mañana que voy a jugar Probablemente Minecraft Mañana A ver si ya terminamos La serie de Minecraft Abrimos aquí Bien Perfecto Cuidado con este Perfecto Ahí está Sí, es el que escalaba ¡No! Acaba de transformar Este vato ¡Ay! Transformó al otro también Uy, 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 uy Vamos otra vez Continuar Perfecto Vamos para arriba Ahora sí Ahí estamos Ese Creo que sí había que agarrarlo ¿No? Porque si no ya no se puede Creo que se cae Esa parte justamente Ahí estamos Hay que quitar el de acá Bien, 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 bien Perfecto Muy bien Estoy jugando mejor De lo que me esperaba Ahí estamos ¿Qué sigue? Para aquí arriba Ok, salen los de los lados Luego el del medio ¿Por qué no salió el del medio? Bueno, no pasa nada Lo agarramos Sí llego Es que sí salta bien la momia Pero salta diferente Y se ve medio raro Pero parece que sí llegas igual Bien, 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 bien Eh, te estás supervisando Uy, pues entonces Probablemente no se pueda Niña, aunque sea ya un rato Cuando llegues Te digo A lo mejor tienes suerte Y se alarga un poco más Y se Si sí se vuelve extensible ¿Quién sabe? A ver, hay que quitar Este vato rápido Porque a mí sí se me facilitaría más El viernes Yo creo Antes que otros días Se me haría más fácil Para mí Cuidado ¿Por qué no les pasó nada? Perfecto Ahí estamos Listo, listo Hay que abrir el cofrecito este Y para arriba Ya viene boss, ¿no? Me suena que ya estamos aquí En el boss A ver, aquí Sí, aquí está el robotcito Esto, este Saludos, Ángela Bienvenida ¿Cómo andas? ¿Puedo abrir esto? Bien Bien Abrimos aquí los de arriba Esto es por si No quieres usar el robot Supongo Ahí está Listo Uy No me acuerdo Cómo se hacía esto Pero me acuerdo Que este era difícil ¿Por qué me lo reventó tan rápido? No me lo puedo creer Así Dándole hacia abajo Y vamos escalando también Y también si le tiramos cosas, ¿no? Cuidado Debería funcionar bastante bien Yo creo Si le vamos tirando cosas Ok, así Y apuntando hacia abajo No Espérate Ay Déjame subir aquí Por favor Gracias ¿Por qué hay hora, niña? Es que es el día que a mí se me hace más fácil Entre semanas se me haría Bueno, en fin de semana se me haría más difícil Y tampoco creo que convenga mucho esperarnos hasta la siguiente o no sé Cuidado con el láser Voy a tratar de... Ya no tengo Pensaba que tendría más Vamos a agarrar esto El sábado, ¿por qué no? Uy, sube, 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 sube Así Vamos subiendo Sube, 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 sube Ya está Listo No estaba tan difícil como yo recordaba, ¿eh? Yo tenía idea de que esto era más complicado todavía Pero parece que no Buenísima, buenísima Listo El Isaac ya se pasó cerrando, Kevin Llegó y se fue como siempre Ahí está Esta es la del tren que me decían, yo creo No se puede bajar, ¿no? Bueno, de todas maneras te los puedes quitar de alguna manera ¿Y esto se le podía dar? ¿O estoy yo confundido? No Parece que me lo estoy inventando ¿Por qué, Kevin? ¿Qué pasó? A ver si puedo quitar este chamaquito Buenísima, buenísima Que se acerque Ahí está Y ahora sí se empieza a mover el tren Hay que ir abriendo aquí Perfecto Muy bien, muy bien Tienes que ir con tu abuelita Pues suerte Si no, no te preocupes Nos vemos el lunes Ahí está Y el viernes Que van a ser las 10 horas Seguramente Ahí está Hay que quitar al de la moto también Cuidado con estos de aquí abajo Ahí está Hay que quitar al de amarillo Y subir aquí Perfecto, perfecto Hay que quitar a este No le puedo dar Porque está arriba Y no está en En piso Y se caen las piñas ¿A dónde vas tú, saltarín? Listo Vamos a agarrar estas Para llevar un poco más Maravilloso Qué tan fluido Lo ven Yo siento que este va Un poco peor que el otro ¿No? En algunas zonas Como que mete unos lagazos Raros Ahí está Perfecto, perfecto Aunque suban estos vatos Maravilloso Vamos a tirar este aquí Y liberamos estos dos A ver Dame algo, dame algo Esta parte Cuando más lagueada La estoy sintiendo Siento que el personaje Va en cámara lenta ¿Se está lagueando? ¿Alguien que me pueda decir? ¿O qué onda? Yo lo veo Lagueadísimo el juego Con muchas cosas moviéndose Yo qué sé Y siento que va bien lagueada Esta parte A ver Agarramos a los cerditos Y abrimos acá A ver qué onda Ahí me dicen Va porfa Si lo ven muy lagueado Lo que sea Porque no sé Qué está pasando A ver Hay que agarrar este ¿No? Y había que cargarse Este vato de abajo Teniendo cuidado Con lo que te está Tire y tire Ya está Nomás hay que romper El bote Según yo Ya está Sí Perfecto Perfecto Que vengan estos Otros dos Y a tratar de cargárselos Sin que me dé esto Por favor Demasiadas entidades Yo creo Y por eso Se me está lagueando tanto A ver Aquí abajo Estos dos vatos Que están aquí Uy 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 Cuidado 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 No me lo puedo creer A ver Sirve que me dan Esta para defenderme No pasa nada Vamos Oye ¿Por qué cambié de personaje? Creo que me equivoqué Y cambié de personaje Bueno No pasa nada No era lo que yo quería Pero ni modo Tampoco pasa nada Por tener el personaje diferente Aunque a mí me gusta más El primerito Puedo Subir aquí ¿No? Y salvarlo Ahora sí Hola ¿Qué me das abuelito? Ok Bien 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 Perfecto ¿Por qué me dio cero puntos? ¿Qué onda con esto? Voy a quitarse a estos Y aquí Uy 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 Antes de que empiecen Ya no tengo Antes de que empiecen a aventar Las que se arrastran Ok Hay que saltarla Y así todo el rato Y así todo el rato Saltarla Espérate No sé para qué me la acerco tanto Uff Qué calor me está entrando eh Está haciendo Un montón Un montón de calor Déjame ver una cosa nada más Aguántenme 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 ¿Qué está pasando con esto? Ahí está Listo Que me sale como un Error raro Que me dice que Que no se puede ver O no sé qué Pero si lo ve ¿No? Alguien que me conteste por favor Alguien que me diga Si si está todo bien En el directo ¿Al mío? ¿O al del Isaac? Este Kevin Se lo hubiera dicho hace rato Que llegó el Isaac Que se nos fue desde hace rato también Vamos a agarrar la rana esta Perfecto Uy Qué bien Me alcancé a saltar A ver si ahorita me fijo bien Y regresamos al otro personaje Que traíamos Ahí estamos No sé por qué no le pasó nada Pero ahí está Perfecto Todo bien Gracias Tortilla Perfecto Bienvenida ¿Cómo andas? Gracias Justin Gracias niña Ok ok Pensé que algo había pasado Porque me salía Les digo Aparte de que se estaba lagueando Horrible en esa parte Me salía como que no se podía ver O algo así A ver Vámonos Pero como me dio Si ya me lo había cargado ¿No? Rápido aquí Ahí estamos Cuidado aquí Uy Manejar un avión No me acuerdo Cómo se hacía esto Medio difícil ¿No? Porque Ay Al no tener un joystick Se apunta medio raro Pero bueno Creo que ahí le puedo seguir dando Bien bien Tortilla Me alegro Qué milagro Que dices algo Hay que quitar a este vato Rápido Este no me hace nada En teoría Porque no puede hacerlo Hacia arriba Solo hacia abajo Así que no pasa nada Hay que quitar a este también Y liberar al abuelito Y se me fue ese Listo Perfecto Perfecto Un portal al dragón Cuando sea posible Karol No lo puedes craftear tú Te lo tienes que encontrar Entonces Lo que puedo hacer Es al infierno Y a lo mejor ahí Conseguimos algo Para ir al final Y vencer al dragón Pero en sí Tú no puedes craftear un portal Nada más en creativo Ahí está Rápido 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 Hay que quitarse estos De aquí abajo Perfecto 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 Saludos Omar Bienvenido ¿Cómo andas? Y no me bajé a tiempo Pero ¿Cómo que en estos tres? Este quiero escoger Este Dame ese Listo No sabes Me quisiste responder Pues bueno Ojalá te animaras A hablar más Listo Jefe final Ahora sí Uy Este sí me acuerdo Te aplastaba ¿No? Este Sí Ahí está Exactamente Te aplastaba Saludos Omar Bienvenido ¿Cómo andas? Hay que darle así Ya Ya me las acabé Así que Cuidadito Que no se nos acerque tanto Aquí puedo darle De todas maneras Que no se nos acerque tanto Bien bien También Omar Me alegro Cuando se escuche El ruido ese Es porque va a doblar Las rodillas Así que Ahí está Hay que quitarse Hay que darle aquí Todo lo que podamos De todas maneras Creo que estando tan cerca No me hace nada A ver que saque cosas De la mochila Bien Espérate Necesito Espacio Buenísima Rápido Ahí está Le vamos a tirar 20 Entonces No me des No me des Debería ser bueno Eso No le pasó nada De todas maneras Cuidado Uy A ver ¿Cuándo? No es cierto Tortilla Y me acerqueó Un montón Puedes decir Lo que sea Y solamente A veces se me pasa Leer un poquito El chat Pero esto es Casi nunca Dale suerte Carol Gracias por pasarte ¿Cuánto le queda De vida a esto? Ahí está Justamente con las últimas piñas No voy a poder Bueno Está rescatado En teoría ¿No? Porque no Bueno Me puso el regalo En las manos Porque no lo puedes liberar Saludos Brian Bienvenido de vuelta Eh Pero como No entendí No te habías ido a jugar Yo entendí eso A ver Mentira Kevin No digan mentiras Saludos Miguel Bienvenido ¿Cómo andas? Eh No es cierto Tortilla A veces se me pasa Pero no No es Algo ¿Cómo se dice? Algo hecho a propósito ¿Este chamaquito Hacía algo? No ¿Verdad? ¿Qué hace exactamente? Lo mandó A llorar Vamos a Romper esto Perfecto Cerdito Y cebollas Perfecto Ah no es cierto Qué exagerada Qué exagerada Cómo que 80 Jamás yo haría eso Uy este Es que lagazos Mete este juego En algunas zonas Eh No sé si era mejor La otra versión No me acordaba No me acordaba Que te podías volver Así de grande No me acordaba Eh Qué guapo Estas cosas Del Metal Elug A ver Ahí está ¿Cómo se está Lagueando por tanto Objeto en pantalla? Hermanito Pero Esta es la versión Que sacaron para PC En serio 90 menos ¿Cómo voy a ignorar Un 90? Jamás Jamás Espérame Miguel Se me subió el comentario ¿Qué dijiste del 2? Deja que Es que no puedo moverle Ahorita que estoy a media partida Lo siento mucho Vuelveme Lo voy a poner Ah Ok Ok Ya volviste Perfecto Muchísimas gracias Brian Ahí está Nos cambiaron también El diseño de las piñas La sé que era Esta creo que no la habíamos agarrado En esta parte ¿No? Ahí está Hay que subir aquí ¿No le di? ¿En serio? Ah Sí 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 Eran teledirigidos ¿No? Hay que gastárselos El 6 es el más fácil No me acuerdo Te digo Yo me acuerdo uno En el que empiezas En una moto Pero creo que ese lo jugué En una DS Y es lo Lo único que me acuerdo ¿Te pasaste el 2? ¿Este es el 2? Exactamente Este es el 2 Miguel El 1 Nos lo pasamos ahorita A ver Ahí está ¿No? Quiero acabarme Este no me gusta tanto Es muy lenta Como se laguea Cuando hay muchos premios En pantalla Rarísimo Bienvenido de vuelta Kevin Ahí está Estamos jugando ahora sí El 2 A ver ¿A poco salen momias En ese juego Aquí también? Justamente Ahorita salimos Del mapa ese De Egipto Ah ya no tengo con que Uy 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 Y este vato No está muy pesado Para andar haciendo eso El normal Sí Listo Hay que romper el barco Perfecto A ver Efectivamente ves Miguel si sabe Bienvenido de vuelta Isaac Te andaba buscando Kevin Aquí andan los dos Según yo Si a veces se me pasan comentarios No puedo hacer nada Y menos con este juego Que Literalmente no puedo salirme Necesito terminar el nivel Por lo menos Para poder regresarle Que ya se me subió Una nube Todo el rato Yo creo que ese no lo he jugado No me suena No tengo recuerdos De De un Metal Elux Subido en una nube ¿Es como la de Goku o qué? Es cierto Ahora se me van a poner Todos de acuerdo Decidme que los ignoro Si se me pasan A veces no es mi culpa A veces tengo que estar Muy concentrado en el juego No da tiempo No da tiempo A ver No a ver Ya hay Lo que van a conseguir Es que todos digan lo mismo Dale suerte Miguel Hay que cargarnos A este de aquí arriba Ahí estamos Perfecto Ahí está Listo 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 ¿Alguien ha visto el sticker Donde hay uno riéndose Y luego se lo reventaron? Si este es el que tu jugaste ¿Verdad que si? Este está muy bueno Pero creo que el que sigue Es el bueno de los aliens Donde te transformas en Ah no Este es el final de los aliens Y en el otro Me dijeron que me transformaba En un zombie Uy pues depende Donde toda el agua Está así O nada más En algunas zonas Por cierto ¿En cuál juego De Zelda Es donde está basada La creepypasta? A ver Efectivamente Ya están haciendo drama Cántame la canción De lapicito Isaac por favor Cántame la canción De lapicito mejor Y ahí sí Uy Cuidado Que quitaron No No me dio tiempo Toda el agua Entonces el personaje No nada Como Tommy Versetti De quitar este rápido Agarramos Topananos Díganme si se laguea O algo por favor La cámara Lo importante Que no se nos laguee La cámara Con esta parte Que está bien lagueada No sé por qué De quitar a este Perfecto Perfecto El otro día Me encontré Un juego Que creo que está basado En esa creepypasta Tú Brian Sí estaba interesante Que yo nunca la vi Me acuerdo que era el personaje Que era Link Pero no me acuerdo De qué se trataba No me acuerdo Si alguna vez lo escuché Creo que no En el 3 ¿Qué? Es lo mismo que en el 3 Pero tienes una nube Me equivoqué De personaje otra vez Que dispara rayos Sí creo que ese Que tú dices No lo he jugado El último Que me acuerdo Que no sé Qué número tiene Es donde pidas En una moto Como que no te sabes La rola Yo pensaba que eras Fan de lapicito El cuarto aniversario De la película De Godzilla Y cuando salió La última La de La última fue la de King Kong ¿No? La última que sacaron Ya que suba tantito Brian Que no lo puedo leer Justamente ahí donde se quedó Y salto Al mismo tiempo Rápido hay que caer aquí arriba Ahí está Listo 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 Buenísima El personaje se queda mucho tiempo en el agua A ver Supongo que por eso sacaron La propia crepipasta ¿No? Por lo del agua GPI GPI a unos rancheritos Puro antojar Puro antojar No tengo ese cough Creo que tengo 2013 en adelante Y creo que tengo uno del 98 Isaac Puede ser que algún día se venga Este no era un cangrejo ¿Verdad? No creo que no Creo que este no es el del cangrejo Hay que darle aquí En las torretas que tiene El 5 Si lo he jugado Entonces He jugado del 1 Al 5 Si no me equivoco Son los que he jugado Tengo el 10 Pero nunca lo he probado No sé que tan bueno sea Y creo que hace poquito Como uno o dos años Sacaron uno exclusivo Para Teléfono ¿No? Otra vez Otra vez Es verdad que tu tío Es el jefe final De una misión del 1 Continuar Quiero este vato Listo 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 ¿Quién es ese? ¡No! Justamente me cayó encima Rápido 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 Hay que romper aquí Ese lo tiré medio mal Pero Ok Ahí está Hay que rescatar a mi abuelito ¿Qué me das? ¿Algo bueno? ¿Algo bueno? Perfecto Ahí está Sí, sí Kevin ya tiene instrucciones Para Para cuidar del otro Kevin Que vale de poner enlaces Así que él sabrá Cuidado aquí Así me dio de todas maneras Sí, sí Sí me acuerdo Cómo se llama La La Creepypasta Buena ¿Por qué? ¿Qué te hacía o qué? Isaac Para que no lo quisieras ¿Se metía a tu cuarto o qué? A ver aquí Bien Hay que liberar Al otro señor Cuidado Pero creo que nunca Me metí a ver De qué se trataba Esa Creepypasta A ver Deja que suba tantito Justin Que no lo puedo leer Ahí donde se me quedó Nada más alcanzo a leer Algo de una lancha Pero es todo lo que Alcanzo a leer Rápido Rápido Aquí ¿Cuánto tienes de vida? Por favor En el síndrome Hay una lancha Entonces ¿Cuál es? ¿El de la moto? Es que yo el de la moto Me acuerdo de haberlo jugado En la DS El único recuerdo Que tengo de haber jugado Ese juego Es en una DS Ahí está Listo GG GG Muy buena Muy buena Y por lo menos Salvamos a un vato De estos rubios A ver Eh Es real No lo sé Será como también La Creepypasta De Pueblo Paleta Y eso ¿No? Espérame Eh En 2019 Yo no he visto Ni una de Godzilla Lo único que Mi acercamiento mayor A Godzilla Es un juego Que existía en la Neo Geo De peleas de Kaijus Es lo único que me acuerdo El 4 A ver Ahorita lo averiguaremos Porque sí que lo tengo Dijo que si era real Ni idea Supongo que será como Lo de los Cartuchos ¿Te vas volando en qué? En la En la nube del Cocoon ¿O de qué? Te dije Isaac No ha nacido Quien pueda papearme a mí Pero aquí Listo Los cerditos Hay que agarrarlos Necesito quitar entidades Antes de que vengan Los helicópteros Ahí está Ya más o menos Se estabilizó Quitamos a estos Voy a agarrar Los plátanos Igualmente Y para arriba Uy Otro día podemos jugar El ¡No! El Koff También Saludos Omar Bienvenido de vuelta La verdad Quién sabe Brian Pero creo que El Creo no El otro día encontré Un juego De Esa temática Nada más que no me metí a verlo No sé qué tan buenas valoraciones tenga Se ve que es antiguo Pero podría ser interesante jugarlo A ver Todo lo que sea de Koffers Está bueno Es que no tengo el 2002 Ese era el bueno ¿No? El 2002 O el 2001 Magic Plus Ese era buenazo Pero ese no lo tengo Creo que tengo el 2003 El 98 Y alguno más Uy Justamente me dejó aquí Encerrado en una esquina Vamos aquí ¿Me recomiendas? El de volver al futuro ¿De qué se trata? Porque el que El juego se ve relac Lo sé No sé qué onda Con la versión de PC Si fuera la versión del Neo Geo Funcionaría bastante mejor Yo creo Cuando hay muchas entidades Muchos objetos O así Se laguea Pero feo Feo Ya me dirás Tú Qué optimización Es esta Porque el juego No es que requiera nada Es un juego Como del 94 O del 95 ¿Dónde aparecí? Esa canción Esa canción ¿De dónde la sacaste Niña? Pero aquí Pero ya pasan En el 7 Pasan la de Dragon Ball La última La super O solamente pasan Las antiguas Los contaste Kevin Los contaste A ver Vamos a darle otra vez Saludos ¿Cómo andas? A ver Pero si esos eran Los meros buenos De ese juego Y el del pelo blanco Que no me acuerdo Cómo se llamaba Que creo que se vestía De morado Esos eran los meros buenos Del COF 2002 Ahí está Perfecto Mira Por ejemplo En estas partes El juego va fluidísimo Pero entras En partes Con muchas entidades Y va mal ¿En serio? ¿Por qué se me acercó tanto? Si estos son desde lejos ¿No? Cuidado Cuidado aquí Y me da la del aire Ni modo Ni modo Por cierto El K9000 Ese no es de un anime No, no fue a media calle No digas mentiras Fue en una montaña Nevada No a media calle No me gusta el FIFA Justin No me gusta el fútbol A ver Una muñequita Otra muñequita ¡Uy! El láser No me acordaba Ya del láser Qué guapo Que se te paraban los pelos Sí, ese personaje Brian Era muy bueno Y me acuerdo Que había una manera De hacer un bug Y se reiniciaba La maquinita ¿No? Nomás que no me acuerdo En cuál pasaba Se hacía con el personaje Que utilizaba Unas chanclas de madera Que aventaba Una bolita de oro Creo Y con otro personaje Con una camisa azul Que no me acuerdo Cómo se llamaba Y con ese reiniciaba La maquinita A ver Vamos a seguir La del láser Está guapísima Pero aquí Demasiadas entidades En un solo lugar Sí La del camello Ya la pasamos Es justo al inicio En el inicio Te subes al camello Antes de ir A meterte a las pirámides Con las momias Ahí te subes En un camello Como en un mercado Esta es la primera parte Del 2 Hay que cargarse A estos También juegazo Metal el look En multijugador Para jugarlo con amigos Yo me acuerdo Que me lo llegué A pasar en un ciber Jugándolo De a dos personas A ver Sí, verdad No me acuerdo Cómo se llaman los personajes Pero se hacía de esa manera Con el personaje De las chanclas de madera Y el otro Que tenía una camisa azul Me acerqué mucho A la orilla Otra vez Rápido, rápido Ya debería ser suficiente No creo que les quede Mucha vida Pero es que no paran De soltarme A los normales No me puede agachar Saludos Camilo Bienvenido ¿Cómo andas? Y la nave espacial Creo que es al final De este Si no me equivoco Es cuando salen Los aliens Tú, Kevin En el final de este A ver Hay que cargarse A estos ¿Cuánto le queda De vida? Ahí está Nomás queda Un helicóptero Y me le acerco demasiado Venga, venga, venga Otra vez, otra vez, otra vez Ya no le debe De quedar nada de vida Buenísima Ahí está El uno Nos lo pasamos Con veintiún vidas A ver con cuánto Nos pasamos el dos Aquí ¿Qué había que hacer? Había que detenerlo ¿No? Ahí está Perfecto Eh El Chris Es ese, ¿no? El de la camisa azul Así se llamaba Creo Ah Lori Era muy bueno Era de los que más me gustaban A ver Hay que Ah, ya no tengo Cuidado No, me levanté Deja que suba tantito Kevin Nada más alcanzo a leer Lo del moderador exclusivo A ver Yo ya le di Yo ya le di Permiso De que De que De que Si pones enlaces 15 minutitos A ver Vamos por acá En este no salen aliens Es en el 3 No me habías dicho Que era en este Bueno En el 3 Igual ahorita lo vamos a jugar Pero aquí Que eso Si no me equivoco Era ya casi al final ¿No? Donde los vatos Estos enemigos Se vuelven tus aliados Porque llegaron los aliens Con el típico El enemigo de mi enemigo Es mi amigo A ver aquí Perfecto Hay que venir por estos Espérate Brian Deja que suba tantito Uy 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 ¿Cuántos están llegando? Dame algo abuelo Por favor Ahí estamos Ahí está Vengan para acá Uy 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 Buenísima Buenísima Yo creo que mi favorito Lori Lori era el que más me gustaba Ahí está Vámonos Y es que se te acerca Un montón Vamos otra vez No 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 Que no se lagué Demasiadas entidades En una zona tan pequeñita Hay que cargarse A este también Perfecto Buenísima No Vamos otra vez Vamos otra vez Que lag Hermanito Va como a Dos FPS Se me está laggeando La cámara o no Solo díganme eso Por favor Los Metal El Lug Creo que sí ¿No? Son jueguitos Que te pasas en Es que están pensados Para las maquinitas Creo que 40 minutos O así Te los pasas Rugales es más fuerte Sí efectivamente Esta parte se te hacía difícil Tiene unas misiones Luego bien fáciles Y otras bien difíciles ¿No? Es lo que yo he sentido De los Metal El Lug A ver Ahí está Viene otro tren Y este vato Justamente me cae Enfrente Ahí está Con eso lo paramos Aquí La cámara Perfecto Que bueno que no se lagge Si es el juego Pues no puedo hacer nada Porque Está como mal optimizado Para la versión de PC Entonces Ni idea Y para Xbox Nada más tengo uno Y ni sé cuál es Así que prefiero jugarlo aquí Aunque de repente De bajones Porque Tenemos por lo menos Variedad Sáquese Ahí está Vámonos Va a salir otro Ahí estamos Me acuerdo que también Había una manera De poner que tuvieras Más objetos ¿No? Me va a prensar Aquí Sí Era obvio Era obvio Era obvio Hay que regresar Al primero Ahí estamos El Rugal ¿Qué? Deja que suba Deja que suba Ahí está Perfecto Vamos a entrar A esta zona Esta es la zona De los zombies Ahora sí Donde podías vomitar Y toda la cosa Esto ¿Cómo se activaba esto? No me acuerdo De esto Bueno hay que romper La puerta Podemos hacer Que caiga esto ¿No? No Creo que para eso Es la palanca esta Pero ¿Cómo se utiliza? Ahí está ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Bueno lo alcancé A agarrar Ah sí Rugal Las patadas dobles Que metía Era Bastante duro Es aquí así ¿No? Ahí está ¡Uy! La de láser ¡Dámela! Ahí está Buenísima La de láser Ahí está ¿Saben también Que juego estaría Buenísimo El The House of the Dead Juegazo The House of the Dead No más que el remake Está muy caro Pero qué ganas De jugar algo De estilo The House of the Dead ¡Wow! Perdimos el láser ¿Y entonces Estos que son? ¿No son zombies? ¿Qué son estos? Hay que romper Esta pared Rápido Bien Vamos a bajar Esto antes De que lleguen Rápido Es que Me estoy quedando Muy quieto Y revienta De todas maneras Ahí está Este juego Es infancia ¿A poco no? Por eso El título Of Tu mamá Te mandó Las tortillas Pero te quedaste En las maquinitas No hay Nada más clásico Para mí Que esto De los retro Es de los que más Me gusta A ver Let's For Dead Ya lo traje De zombies Ya me he pasado Let's For Dead Y el Dead Island 2 Y el Resident 4 Y el Resident 7 Ya me he pasado También A ver Hay que abrir Aquí si no me equivoco Este juego Es nostalgia De verdad Porque esto Yo me acuerdo De ir al cyber A jugarlo Me encantaba Jugarlo A ver Vamos por este De aquí arriba Rápido Hay que seguir avanzando Llego con este Este de arriba Antes de que me caiga encima Ahí está Aguanta Deja que suba tantito Kevin Voy a quitar este vato Creo que hay que abrir aquí ¿No? Bueno No, no, no 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 existe El Let's For Dead 4 Dices el 1 Me pasé los dos Ya en directo Eh Tráete al Isaac Mejor ¿Qué te parece Kevin? ¿Cuál? ¿El Koff? ¿O cuál dices tú Kevin? El Koff Juegazo también Koff y Marvel Versus Capcom Cómo me gustaba ese Y el MK El 3 yo creo Ahí está Ya, ya, ya No voy a perder el tiempo Hay que entrar al tanque mejor Y entrar por acá Perdemos menos tiempo Así Abre, abre, abre Abre, abre Ahí está Que serio Se laggea demasiado Cuando hay muchas entidades En el juego Rarísimo Ahí está Quitamos a estos De por acá también Perfecto Perfecto El Koff ¿Cuál era tu favorito? Te digo que para mí El 2001 2002 Magic Plus Yo creo que esos eran Los más divertidos Para andar aventando Poderes todo el rato ¿Qué juegues es ese Justin? Este sí que no me suena A ver, aquí así Ahí está Hay que quitarnos a este ¿Cuánto tienes de vida? Ahí está Simplemente hay que esperar Para poder pasar Listo Abrimos Aquí Perfecto Hay que agarrar esto Uy, qué difícil Saludos a Abril Pronto, pronto Vamos a jugar al Granny 2 Aquí así Cuidadito, cuidadito Que se acerque Mejora un poco más Pero no lo conozco Este No sé qué juego es ese El que dices El de Canon Muchísimas gracias por esos 117 días Que me interrumpen Un montón Tú, Justin No lo conozco ¿Para qué plataforma está? Voy a quitar a este vato Perfecto Listo A ver Más gasolina Bien, por lo menos Nos recuperamos Perfecto Todo bien Tres días Y tienes cuatro meses Muchísimas gracias por esos 368 días Este, Kevin Te lo agradezco un montón Como que cuatro meses Ah, 120, ¿verdad? Sí, sí, sí Ya casi, ya casi ¿Y para el año cuánto? Cómo le estoy escupiendo Este micro, eh No vea lo que le estoy escupiendo Y lo malo es que Este le das un toquecito Por arriba Me va a dar el láser Le das un toquecito Por arriba Y se mutea Algo así Ya está Prácticamente, ¿no? Lo veo bien roto Y no pasa nada Saludos, yo estoy Bienvenido ¿Cómo andas? Aquí así, aquí así Rápido, rápido, rápido Rápido ¡No! Bueno, no pasa nada No, ya no voy a poder La, la se está tirando Muy rápido La está tirando Demasiado rápido Se llama Metal del Luke Uno No, dos, perdón Es de Xbox 360 ¿De qué se trata? No me suena Y yo tengo la 360 Desde hace mucho ¡No! Ya no le debe de quedar Nada de vida Venga, otra vez Este Dale, 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 dale Y ve cuánta suelta ya Cuánta le queda de vida Cuánto le queda de vida De verdad Aparte, aparte de que se laguea Está más complicada Bien, bien También Justed me alegro Si me lo mandas por mensaje Lo puedo buscar, Justin Porque aquí no puedo sacar captura Si me lo puedes mandar por mensaje a la página Lo busco A ver si lo tengo Porque yo de 330 Tengo tanta cosa Que no sé si Si tenga ese juego Aunque de nombre no me suena, eh No me suena para nada A ver Yo que hace rato pensé que ya lo teníamos Nos costó mucho este, eh Está difícil Voy a tratar de limpiarlo sin mutearme Lo muteé dos veces Listo Ahí está Perfecto, perfecto Déjame revisar si se oye Yo pienso que sí, ¿no? Sí, sí Aparte creo que este micro No se satura tan fácil Como Como el antiguo Luego, luego se nota Que sí es bastante mejor Que el anterior A ver Efectivamente lo voy a fijar Listo Ahí estamos Perfecto Gracias por ponerlo, niña A ver Ah, ya está Llegamos a la final Perfecto Cuidado con este vato Creo que no podías entrar al agua, ¿no? Ahí está Perfecto Uy, uy, uy Granny No, mañana no Mañana vamos a jugar Minecraft Graf Abril A ver aquí Ya he subido muchos videos de Minecraft Te puedes pasar a ver alguno Pero en directo Pronto, pero no Mañana no Sube, 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 sube No Mmm ¿Cómo? Cámara lenta Sí, sí, sí El juego El juego se laggea mucho Te digo No sé La versión de PC No está muy bien optimizada Nomás que yo no lo había probado Entonces no No lo sabía No lo sabía Sí, están bien cortitos Los Metal De look ¿Nunca te los has pasado tú, Brian? A ver Es que están pensados Para que tú vayas a la maquinita Y te lo pases Para eso están pensados Me lo mandas por mensaje Justin para buscarlo Porque te digo que no me suena Y a lo mejor lo tengo En la 360 A ver Hay que pasar ahora Está Lagueadísimo Te congelas No había visto eso Cuidado aquí Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde está tu moderador? No lo sé No sé dónde anda el Kevin Uy, me agaché justo a tiempo Perfecto A ver Vamos, vamos ¿Dónde estoy? Continuar Listo Yo esto era lo que más jugaba El Metal, el Lug Y el Koff Los dos Y también me gustaba muchísimo Marvel vs Capcom Me gustaba mucho utilizar Al Gambit Oh, me gustaba ese personaje Uy, uy, uy Espérate ¿Cómo se laguea esta parte? En serio Se laguea Uf Ahí está Hermano Va a cámara lenta Literalmente Creo que sí es mejor Jugarlo en el Neo Geo Un Chocomilium Pan GPI GPI Déjame ver si puedo subir aquí Ay, sube por favor Saludos Ian Bienvenido ¿Cómo andas? Sube Ahí estamos Sube Bien Ya está Aquí ya no va tan lagueado ¿No? Juegazo Marvel vs Capcom Ahí está tu tío Volvió a salir Isaac ¿Cómo le hizo tu tío Para revivir? Cuidado Uy, uy, uy No ¿Cuánto le estoy quitando? Ahí está Se lo comió Willy Liberen a Willy Y solo tenía ese tipo de hueso No tenía de otro Perfecto Vámonos Saludos Uriel Bienvenido ¿Cómo andas? Revivió Pero ya se fue Se fue otra vez A ver Hay que quitar a estos vatos Que andan aquí bien a gusto Haciendo una carnita asada Cuidado Uy, uy, uy Por favor Que no veas A ver Las de Resident Me vi la 3 Nada más creo Hola Hugo Bienvenido de vuelta Creo que solo me vi la 3 Brian De Resident Se lo comió una orca Ahora sí Para que veas Yo no tuve la culpa Se lo comió una orca Saludos Y a mi venido ¿Cómo andas? Muchas gracias Hay que quitar a este vato Perfecto Vamos aquí arriba Agachadito Ahí estamos No Bueno, no pasa nada No pasa nada A ver aquí Efectivamente Ese es el sticker Oficial de este juego Este juego Sí que es de Gigachats Aquí Pasamos Va muy lagueado En algunas partes Y da mucho trabajo Darles Ahí está Bien, bien, bien No pasa nada Vamos a bajar aquí Ven a mal la cantidad No, 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 no Ahí está Que se descuiden Ahí tantito Perfecto Perfecto Ahí estamos Bien, 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 bien Vamos a tratar de pasar Aquí Ahí está Perfecto Listo Vamos a entrar acá No me acuerdo ¿Cuál es el último jefe? El tío ¿Cómo se llamaba? Garín Saludos y vas Bienvenido ¿Cómo andas? Le quitar a estos Pensé que me iba a dar ¿Eh? Que reventó ¡Ay no! Le caí muy cerquita A este vato Bueno, no pasa nada Nos dejó un regalo Mi abuelito Vamos por acá Ahí está ¡Uy! Aquí está No que no salían aliens Ahí están los aliens Ahí está Que se descubra Pero no No me dijo Brian Que ya te lo habían dado De vuelta tú Hugo Que justamente Me quedé abajo De ahí No podía pasar Vamos por acá Me alegro Me alegro Iván No, no, no Se está laggeando mucho Ahí está Perfecto Vamos a tirarles ahí Un regalo Para que no se queden Ahí nada más Siempre lo recordarán ¿Algún día veremos Otra orca en otro juego? Esa es la verdadera pregunta ¿En qué otro juego Tenemos posibilidades De ver una orca? Gracias Sean Estoy aquí Muy encerrado Listo Rápido Buenísima Abuelito Dame algo Por favor ¿Qué me das? Ah, la misma Que yo traigo Es metal El 2 Este, Iván ¿Cómo se saltaba esto? Ahí está Cuidado Listo, 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 listo Sí, sí Es la última Es la última misión Efectivamente, Kevin Sí, el Izakni Está aquí ¿Para qué? ¿Para qué vas a ser Modelerador? ¿Para cuando pongas Un número? ¿O para qué? A ver No sé Brian Tú dime ¿O te viste O te los viste En video? A ver Vámonos Efectivamente Requiesca Timpache Por el tío Del Izak Vamos a Hacerlo así Bien Ahí está ¿A ese no le puedo dar? Ah, sí Ahí está No La de fuego ¿Puedo agarrarla? Ahí está Para que la pierda Ahorita Con el primer enemigo Perfecto Perfecto A ver Moderadores Ahorita hay dos Está Kevin Y Tortilla Nada más Ahorita El José No anda Ya está Perfecto Hugo Perfecto Perfecto A ver Aquí arriba Con el de abajo Perfecto Y hay que sacar Este vato A ver si nos da Algo bueno Ahí está Carlos Igual Como que no Ian Si Llevo Demasiado tiempo Haciendo esto Como para no poder Eh ¿Se juntan todos? Sí En el nivel del alien Sí, sí Eso es en Me dijeron que era en el 3 Si no me equivoco Sí, son aliens No, no alien Como el de la película De alien Pero son aliens Igualmente Extraterrestres Pues A ver Este vato ¿Puedo subir aquí? Hola Gracias Para eso subí No me lo puedo creer A ver Eh Sí, abril Un día vamos a jugar El 3 también Pero de momento El 2 es el El que me hace falta Pasármelo Por el barco Listo, 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 listo Que en las clases De ese juego Las de geografía Y esas Estaban bien difíciles Brian Así que Me ayudaste un montón Rápido Hay que cargarse a estos Perfecto Vámonos 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 Es el 3 Es el 2 Este es el 2 Ahorita vamos a jugar El 3 también Y el 4 Yo creo que sí nos da tiempo Apenas van a ser las 9 Bueno, a lo mejor del 3 Sí, del 4 A lo mejor no Quién sabe A ver Sí, sí Ya casi llegamos Al alien ¿Qué dices? Quiero el mismo de siempre Es que justamente Me dejaron encerrar Aquí entre tanta gente A ver Sale un soldado Agarrando una gorra En el Call of Duty Un soldado Agarrando una gorra Al Call of Duty Será He jugado muchos Pero no No me lo puedo creer Pero no sé De cuál me hables Sí, porque es verde ¿No? Tú Brian Se parece Se parece No, adelante Ian Entre más mejor A ver Siempre se agradece La gente activa Uy, uy, uy ¿Por qué ahora son azules Lo que tiran? Ah, porque este es de otro color ¿No? ¿Cuál es? ¿Cuál es esta canción? Es que yo no vi Esa donde Cuando metieron a A Brian en CGI Yo no la vi ¿Qué tal está esa película De De Rápidos y Furiosos? Veo aquí Estos rojos aguantan Un montón, eh Me va a dar Uy A los de arriba A los de arriba Rápido, rápido, rápido Ah, el Ghost Ah, sí Ya me lo pasé Hasta tengo la máscara De los Ghost El pasamontañas Ya lo tengo Lo pasamos aquí En directo hace un tiempo Igual me pasé El MW2 nuevo Y el Advance Vámonos Voy a quitar a este vato Ahí está Este abuelito no baja Bueno, yo puedo subir Creo que Sí, sí, sí Bien Vamos a subir Abuelito Abuelito no No La acabo de agarrar Gracias, gracias O positivo Por si alguien ocupa Dale, dale Eso es bueno Eso es bueno Aquí Donadores ¿Alguien ha jugado qué? A ver, ahí está Es que yo esa Donde metieron al Al Brian en CGI Yo ya no la vi Yo la última que vi Creo que fue la Ay, donde salía Un submarino No me acuerdo Cual era Que película más rara Donde salía Un submarino No me acuerdo Cual era Ay, si me dio Pensaba que no me daría Ok, rápido 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 Aquí Esa es la que yo digo Del submarino Es la 8 Ay, me equivoqué El personaje Esa fue la última Que yo vi Pero creo que no vi Ni la 6 Ni la 7 Vi la 5 Que es cuando salía Don Omar ¿No? Y luego Y luego la del submarino Y esa fue la La última que vi A ver Ahí está Perfecto Cuidado, cuidado Aquí Demasiada gente Demasiada gente Se están laggeando De tanta gente Que hay No pasa nada Listo, 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 listo Aquí en México La mayoría son ¿Cómo se llama? Son opositivo ¿Qué juego es ese? Justin Ese sí que no lo conozco Ocupa que se apague El volcán Pero ese es Hugo ¿No? Ese es el único Poblano que tenemos aquí A ver Toda la saga Yo creo que no he visto La de La de Reto Tokio Creo que esa tampoco La he visto Me acuerdo de haber visto La 1, la 2 La 5 Y La del submarino Te digo Creo que son las únicas Que he visto Nunca he sido muy fanático Sobre todo De la 5 en adelante Están bien raras ¿No? Ya no son ni Carrera ni nada Pura acción Es a 8 Con un submarino Y no sé qué tanta cosa Y de la 5 Me acuerdo que Andaban en coches Y arrastraban Una caja fuerte Por la calle Y no sé qué tanta cosa Y salía Don Omar Si no me equivoco A ver aquí Rápido, rápido, rápido Que no se encierne aquí No sé qué juego sea Justin Trata de escribirlo Como es Porque así no te entiendo El de Ghost Con trabajos pude Búscalo en internet El nombre Pero si la 1 Existe niña ¿De qué hablas? A ver Sí, son muy exageradas Ya las últimas La 2 Es la de más rápido Más furioso ¿No? A ver aquí arriba A mí la 5 Todavía me gusta En la En la de ¿Cómo se llama? En la de ¿En la 5 salía la roca? ¿O la roca salía en la Del submarino? Porque me acuerdo Que había una En la que salía la roca Y estaban en Brasil Creo que es la 5 ¿Verdad? Ahí está Al final Ahora sí ¿De qué se ríe este señor? Ahí está Y se lo llevaban ¿No? Y lo dejaba Como agarrado En una Cosa cuadrada Y lo tenían amarrado Así Si no me equivoco En este Al final Justamente No, ese juego Nunca No lo conozco Hugo ¿Qué? ¿Es una mezcla De los dos ¿O de qué? ¿Qué vitaminas Estás tomando Kevin? Se lo llevaron Ni modo Ni modo Ahorita vamos A rescatarlo No me acuerdo Cómo era esta parte Solo me acuerdo De que salía Ese vato Y que te Te aventaban Las naves Sí, sí Este es el final Si no me equivoco Difícil Por cierto Sirve que cambiamos A mi personaje Favorito Aquí Rápido 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 Hay que darle Hay que darle Soltaba un rayo ¿No? O un láser Algo así Ahí está El láser Sí Uy Casi me da Bien 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 Ahí está Tiene trajes De colores En la portada Sale uno Con traje verde Ni idea De que juego Será ese Si luego Me puedes mandar Una imagen Ahí podría saber Porque no me suena Para nada ¿No qué hubo? ¿Recuerdas que era Más grande? Creo que este es El único en el que Salen aliens O en el 3 También No me acuerdo Ah no existe El juego Es que como hay Tantas cosas Mezcladas con Five Nights Pensaba que sí Hoy subí El El Five Nights El Security Breach Para Ya se la saben No me lo puedo creer A ver Vamos a entrar aquí Listo Perfecto Aquí le dijiste Ian Vamos a cargarnos Esto rápido Rápido A ver si Sacamos algo de ventaja Porque tienen mucha vida Los Los ovnis estos Ahí está Perfecto Rápido Rápido Que venga Que venga Que venga Ok se me acabó Que me dio Diez mil Exactamente Bueno mil O diez mil No me fijé Exactamente Aquí rápido Rápido Va a soltar otro alien Yo creo Ahí está Sí Hay que cargarse al alien este Si no está complicado Hay dos Me suelta Aquí así Se me están No Ya Era obvio que me iba a dar Si te contesté Kevin Arregla las notificaciones De tu aplicación Por favor Porque si te contesté A mí siempre que hay un Un mensaje Me sale Nunca me ha pasado Que no me salga Los Power Rangers No pero entonces Hubiera dicho Personajes de colores ¿No? Dijo Uno verde nada más Si fueran los Power Rangers Tendría que haber Había Power Ranger verde Había rojo Azul Amarillo Rosa Blanco Ah no si había uno verde Ya me acordé Si había Y uno amarillo Y ya lo dije No el amarillo Y uno amarillo también Saludos Jairo Bienvenido ¿Cómo andas? Ya sacaron el teaser ¿Y qué sale Brian? No lo he visto Lo que vi es que van a sacar El DLC ya Del Five Nights ¿No? Anunciaron el DLC Daltónico Hugo Lleva D A ver Uy 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 Ahí está Listo Y luego subías al espacio ¿No? O sea aquí no termina Creo Creo que aún no termina En esta parte Subías al espacio Si no me equivoco ¿Qué les está pareciendo? Metal el Lug La saga Bueno la saga Los primeros cuatro juegos Ahí está la nave Ahora sí Que decías Kevin La grandota Sí Y vas al espacio Ahí está Es el efecto Marinela ¿Crees? No no Aquí está la nave Ahora sí Gracias Brian Un póster Yo pensaba que habían sacado trailer o algo ¿Por qué solo un póster? Ahí está Ahora sí Ah no Y ahora sí son buenos ¿No? Sí sí Ahora son buenos Ahí está Ahora sí nos van a ayudar Eh Se ve más difícil Este juego Que el mayor No nada que ver Muchísimas gracias Jairo Te lo agradezco un montón Sí sí Aquí está la nave Ya viste como no era Parte del efecto Marinela A ver ¿Cómo que a cuál final? Esta es la final Creo que luego te ibas al espacio ¿No? En esta parte Creo que esta es una de las fases Nada más del boss Y luego te vas al espacio Si no me equivoco Hay que cargarse a este vato No Justamente le brinqué Cuando ya venía Hubieran sacado un trailer Mejor estos vatos En vez de un póster ¿Qué se ve en el póster? ¿Se ve la máscara O no se ve la máscara? Uy 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 No sea mentiroso ¿Quién? Hay que cargarse a este vato Rápido rápido Que por lo menos Ya nos están ayudando Están trayendo tanques Ojalá trajeran aviones O yo que sé Para ayudar aquí Ahí está Me cubrió un poquito Con el tanque Aquí No creo No Muy difícil esquivarlo Ah ¿Cómo que no? Ahí el juego terminó Para mí Porque no pienso Volverlo a jugar Entonces ese es el final Para mí Tú Kevin Muchísimas gracias Por esos 102 días Este Jairo Te lo agradezco un montón Brian me lo puedes volver a poner Que no alcanzo a leerlo Se me subió muy rápido Rápido Para arriba Para arriba Ahí está Que saquen más tanques O algo que nos ayude Por favor Por favor Por favor ¿Crees que Gameloft Saque algo nuevo? Sería buenísimo Que de repente Empezaran a hacer cosas nuevas Para retomar Lo que tenían antes A ver Me voy a bajar de aquí Y de aquí le damos Más fácil Más fácil Rápido rápido Hay que cargarse A los aliens Yo creo Es más fácil Bueno más fácil Tampoco Me lo revientan Un toque más Y me lo revientan Ni le doy No pues wow Ni siquiera les doy Uy 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 Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Aquí así Más o menos ¿Cuánta vida le queda? Aquí al alien Al alien Nooo Si me dio Vamos Vamos otra vez Otra vez Otra vez Creo que en este Por lo menos Vamos a tener El doble de vidas Gastadas Que en el uno Tiene partes Bastante complicadas Y este jefe Si está largo Si está bastante largo No te preocupes Jairo Si te lo pasaste ya El dos ¿Qué tal está? VR no Está muy caro Ahorita el VR Ya hay una beta jugable Y están haciendo Más cosas Los de game Es que yo hace años Que no juego nada De esos vatos Ahí está Y ahora si Si no me equivoco Subes al espacio ¿No? En una nave ¿Tú? Oh Me estoy yo Confundiendo Esto si sería Efecto marinela ¿No? Si En la maquinita Cada tres vidas Te costaba Aquí en México Un peso Pero aquí puedes Aparecer las veces Que quieras ¿Anunciaron? Si lo sé Lo sé Lo sé Pero no La VR está muy cara Ahorita Me gustaría El de Valve Pero cuesta 1500 dólares Eso por ahí Está carísimo ¿Qué pasó Hugo? Ahí está Si no me equivoco Bajan al jefe ¿No? Y lo tienen Amarrado así Creo yo recordar A lo mejor Si es efecto marinela Lo del espacio Eh De todas maneras Yo siempre Si no los leí una vez ¿Ves? Ahí está Si no los leí una vez Pónganmelo otra vez Yo siempre los leo Ustedes no se preocupen Por eso Ahí está GG Yo me acuerdo Que subías al espacio ¿Qué onda? 53 minutos Para los dos capítulos Pues luego Que me lo pase Para que me ayudes Jairo Ahí está Listo Ya lo terminamos Sí efectivamente El efecto marinela Lo confirmamos Yo me acordaba Que subías al espacio En un ovni Y le seguías dando A la navecita Pero 29 vidas Solo fueron 8 vidas más Tampoco es tanta La diferencia Tampoco es tanta la diferencia Tampoco es tanta la diferencia